¿Qué es la Universidad de Antioquia? La presente fundación nos confesó que lo enloquece. ¿Quién soy yo? Yo soy un médico, que estoy convencido que de alguna u otra manera, eso ya define mucho de la personalidad de uno. Creo que vine de una u otra manera a través del conocimiento, el interés por entender la complejidad de las enfermedades, a tratar de dar respuestas y ayudar a los pacientes y a personas que sufren de estas enfermedades, en este caso pues enfermedades mentales que son bastante complejas y difíciles. Yo creo que mi rayón es que me gusta demasiado trabajar y tengo que estar siempre vigilando porque por trabajar tanto a veces descuido, personas que quiero mucho y situaciones que sé que podría disfrutar con mis amigos, mi familia mucho mejores y bueno, trabajo a veces me quita tiempo para eso. Soy una persona muy inquieta, siempre con interés de aprender, soy bastante inquieto en eso, en aprender, pero muy dirigido a que ese aprendizaje beneficie a otros. Yo creo que esa es como mi razón de ser, el tratar de tener experiencia y conocimiento para poderlo aplicar y ayudarle con ese conocimiento a otras personas. ¿Qué no haría ni loco? Definitivamente lo que sí tengo claro que no haría ni loco es por ningún tipo de propuestas económicas o demás dejar de hacer lo que hago. Cuando decidí estudiar psiquiatría, que también desde relativamente pronto, después terminando mis estudios encontré que yo lo podría hacer bien y me gustaría, me llamó mucho la atención es que yo veía que la psiquiatría era una área de la medicina que venía como atrasada en el tema de las investigaciones, el avance científico. Siempre pensé, viene una etapa en donde ya hemos avanzado mucho en el conocimiento del cuerpo humano, pero lo que tiene que ver con la función del cerebro y la mente, seguimos estando muy mal. Y pensaba que por ahí era una línea interesante de investigación y avance y que podríamos trabajar mucho y dar respuestas a lo que a la persona le está pasando y que le está afectando su bienestar y su vida. La distinción medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria Categoría Oro se otorga al profesor Carlos Alberto López Jaramillo de la Facultad de Medicina. López Jaramillo ha sido profesor de la Alma Mater desde el año 1999, autor de más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales, cinco capítulos de libros y 29 proyectos de investigación. Impone la medalla de oro y entrega la resolución en nota de estilo el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. El pasado mes de octubre, durante la celebración del Día Clásico de la Universidad de Antioquia, Carlos Alberto López Jaramillo recibió de esta universidad la medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria Categoría Oro. Y como el que es caballero repite, el pasado viernes 30 de enero, el profesor López Jaramillo recibió el séptimo premio Andriua Rafat a la Excelencia en la Investigación y Tratamiento de los Trastornos Bipolares en el marco del XVI Simposio de Trastornos Bipolares realizado en Barcelona. Felicitaciones al profesor Carlos López y le auguramos muchos éxitos más en su carrera. Gracias por ver el video.